Música Brevemente, brevemente, el primer día de clase cuando tengáis alumnos, lo primero es que sepan las empuñaduras. En el padre es sencillo, porque hay una única empuñadura, ¿vale? Para los dos golpes, para este lado y para este lado, hay una empuñadura que se llama continental, ¿vale? Es intermedia. Cuando es intermedia significa que es una empuñadura única, que vale para los dos lados, ¿vale? Para golpear de derecha y para golpear de revés. Entendiendo cómo golpear de derecha es golpear con la palma de la mano. Y entendiendo golpear de revés, que es golpear con el dorso de la mano. ¿Qué? Es muy importante este pequeño detalle porque al principio, vuestros alumnos van a pegar todos muy bien de derecha, pero la mayoría va a pegar de revés, regular. ¿Entendéis esto? ¿Por qué? Porque en la mano hay dos partes importantes. La zona hipotenar, que es el músculo del meñique, ¿de acuerdo? Muy importante que se emplea para golpear cuando hacemos una flexión. O sea, por ejemplo, cuando pegamos la derecha, que es una flexión, la fuerza pasa por todas las palancas hasta llegar a la mano. Sí, entonces es fácil porque la fuerza está justo en la palma de la mano y se pega a la derecha. En el revés, la última palanca es la zona tenar, que es el músculo del dedo pulgar. ¿Lo entendéis? Entonces, es esta parte que veis aquí. Si no está detrás del impacto, pues no se puede golpear. Por lo tanto, la fuerza la tenéis que repartir por igual, por igual, por el lado derecho que por el lado izquierdo. ¿Comprendido esto? Es como si cogierais un martillo. A ver, coged todos un martillo, por favor. Sí, muy bien. Pero abajo del todo siempre, ¿vale? Abajo del todo, del puño. A ver, todos abajo del todo. Muy bien. Y siempre, muy importante, siempre que el dedo índice quede un poquito más separado que el pulgar. ¿Lo veis? Como si esto fuese el gatillo de una pistola. ¿Sí, veis? Esto es muy importante también. A ver. Quiero ver todos así, poner así la pala, por favor. Vale, muy bien. Muy bien. ¿No te importa salir en el vídeo? No te importa. Vale, ¿te puedo poner de ejemplo? Sí. ¿Cómo te llamas? María. María. Sí. María, mira. María, para que veáis lo que quiero decir es lo siguiente. Cógele la empuñadura a María. María es lo típico, lo normal es esto. Que ella vaya a coger la empuñadura más de derecha, más de derecha que de revés. Es decir, no está intermedia, no está continental. No ha repartido la fuerza por igual. Bueno, entonces, ella tiene más fuerza, si por ejemplo, aprieta con tu mano hacia allá, aprieta fuerte, ¿sí? Tienes fuerza, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, si hacemos la prueba al contrario, no tiene fuerza. Y ¿sabéis por qué? Lo que hemos dicho antes, la zona tenar no está ejerciendo fuerza, debería de estar intermedia. Es decir, que tenga fuerza con esta parte de la mano y fuerza con esta otra parte. ¿No habéis entendido esto? Lo explico otra vez. Mirar, mirar. Mirar bien, mirar. Acercaros, mirar. Lo que quiero decir es que si ella coge la empuñadura, mirar, por favor, mirar, acercaros. Si ella coge la empuñadura de derecha, va a pegar derechas muy bien. No tiene mérito, todo el mundo sabe jugar de derecha. Todo el mundo. Pero de revés, que hay que jugar con el torso. Si no está en continental la empuñadura, ella ha dotado, ahora sí tendrá más fuerza. Un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta parte está al final de la cadena. Al final. ¿Lo habéis entendido esto? ¿Lo has entendido bien? Sí. Gracias, María. Gracias, María. Gracias. Gracias. Gracias.